Miembro de la circuncrición. Decenas de vecinos del CDR 14, Otto Parellada, de la circuncrición 110, en Bayamo, acudieron a la asamblea piloto que dio inicio al proceso de consulta popular del proyecto del Código de las Familias en Granma. Es coherente con nuestra constitución de la República, como ahí lo explica, porque defiende los derechos a la dignidad humana, porque no discrimina a nadie, pero además lucha por la igualdad de todos. Un proyecto muy ampliado, muy bien elaborado. Creo que todo lo que ahí se plantea es para bienestar en la sociedad, para que nosotros, los cubanos, tengamos, cinturamos como siempre, prosperando en nuestro modo de vida y así contribuir a un mejor desempeño de nuestra sociedad. Pero para mí lo más importante que se plantea ahí es todo lo que se resume y estoy de acuerdo plenamente con todo lo que se reconoce en esta actividad. Más de 5.700 puntos de reunión están previstos hasta el mes de abril en las 960 circuncriciones de la provincia. En el caso de nuestra provincia hemos planteado culminar el 15 de abril para que nos quede 15 días, una segunda quincena, para poder rescatar alguna de las asambleas que por diversas razones haya que suspender. Cerca de 5.000 autoridades electorales estarán involucradas en el referendo de la norma jurídica que regula el desarrollo de las relaciones familiares en Cuba a partir de un mandato constitucional. Además de 630 dúo de juristas de todas las instituciones jurídicas de nuestra provincia, para este proceso se han capacitado a todas las autoridades electorales, se han capacitado a todos nuestros juristas de la forma en que está establecida cada uno de los capítulos de nuestro código, nuestro proyecto de código de la familia. Este primero de febrero comenzó el proceso en los 13 municipios granmenses. Lizeth Márquez, en directo. ¿Qué consta de 11 títulos?